Gaviota le dice a Marcela que la verdad es que ahora la psicóloga debe estar ayudando mucho a Sebastián. Marcela le dice que la verdad es que la relación de ellos ya no es psicóloga-pacientes, sino que ahora son amigos. Artur le cuenta a Sebastián que se han presentado varios brotes de roya en la hacienda. Y Margarita llama a Gaviota y le dice que don Sebastián anda con muchos problemas. Le cuenta que lo llamaron de la hacienda y que hay un brote de roya, que ya se imaginará cómo debe andar. También vemos cómo Sebastián le dice al doctor de la torre que Lucía había planeado un viaje a las Bahamas. Que tal vez sus padres estén allá. Entonces Sebastián le pregunta al doctor de la torre que si logró hablar con los bancos y esto les contaron que sí, que habían bloqueado sus cuentas y sus tarjetas. Lucía se fue de compras y le dijeron que su tarjeta estaba bloqueada. Y Salinas le dice a Gaviota que tiene hasta mañana para darle una razón. Gaviota que sí, claro que la va a tener. Mientras que también se ve cuando Gaviota llega a una escena que está teniendo Sebastián y la psicóloga. Gracias. Gracias.